Música La mejor calidad de frutas y verduras frescas las encontrás todos los días en Punto Fresco en el MAM Desde las 9 a las 22 horas a tu disposición y con envíos a domicilio o retiro pick up en el local La mejor calidad en frutas y verduras a tu alcance Música Receta del día de hoy, matambre a la leche, receta que me gusta mucho pero personalmente aparte me gusta mucho Es una receta que vamos a hacer en dos tiempos, en el día de ayer yo ya dejé macerando leche y demás Pero igual hoy les voy a contar que es lo que hacemos con el matambre cuando viene crudo Primero, el matambre generalmente como pieza viene una pieza entera en la cual hay una parte más gruesita Que los carniceros a veces le dicen matambrillo, que es como un matambre más gordito Que casi siempre tiene más cantidad de carne y demás Lo que tenemos que hacer con un matambre para empezar a trabajarlo es limpiarlo ¿Por qué limpiarlo? Porque toda esta pielcita que ven por ahí, toda esta capita de grasa que tiene por acá el matambre Tenemos que intentar retirársela Primero porque es una grasa que no es muy linda Casi siempre tiene un poquitito de contenido de sebo De esa grasa que después se usa generalmente para fabricar velas No es una de esas grasas como la del asado que nos gusta Entonces lo primero que tenemos que hacer con el matambre es retirarle esa pielcita Cuchillo bien afilado Yo les voy a mostrar bien sencillito como es Es así y empezamos a llevar como el cuchillo, como en bies para allá Para poder ir levantando esa pielcita Ahora les voy a mostrar como va sucediendo Y empezamos a ir retirando justamente esta pielcita blanca Que en realidad es una grasita, es un tejido Que aparte va a hacer que si no nuestro matambre quede un poquitito más durito En algunas casas yo sé que lo dejan a esto Lo hace un poquitito más gordito Yo puntualmente, primero hace que la pieza de matambre se arrolle mucho más Y lo otro es que esta grasa no es rica en boca O sea, así como a los que nos gusta la grasita del asado Bueno, esta grasa no es rica en boca No sale enterita, está muy muy pegada afilto Yo les mostraba por eso Es difícil de sacarla sin llevar con el cuchillo Ahora, si vos ponés la pieza acá y empezás a hacerla así Y vas levantando y vas llevando como el cuchillito Se va despegando solita casi esta piel Tenemos que intentar, como el matambre es una carne muy muy finita Intentar lastimar, como se dice, la pieza de matambre lo menos posible O sea, lastimar sobre qué Cortar esto que yo hice acá sin querer Que es pegarle unos tajitos a nuestra pieza de matambre Es lo que tenemos que intentar que pase lo menos posible Estos tajitos que se ven ahí Entonces, vamos levantando como este tejido conjuntivo que tiene Y lo vamos retirando así de esta manera No es difícil para nada, por eso les decía Tenés que ir, exactamente Es como que metés la cuchilla entre la grasita y la carne Y le vas pegando en esos hilitos que van pasando ahí Y mirá, se va saliendo como solita, solita, solita Fundamental para esto, que los cámaras ahí me vieron en la previa Es tener un cuchillo bien afilado Así como yo digo que a veces para fabricar, para cortar una cebolla Un tramontina, no hace la diferencia En este caso necesitamos una cuchillita bien afilada Si todavía vivimos en alguno de los barrios de Montevideo De donde anda ese afilador que hace sonar el cosito En mi casa todavía pasa Afilemos con el afilador la cuchilla Después el filo solamente hay que mantenerlo Pero está bueno tener para este tipo de cosas Una cuchillita lo más afilada posible Entonces Hoy es el día del Van Tender, tenés razón Tenemos que mandarle saludos a nuestro compañero Franco Porcile Que hoy está festejando su día del Van Tender Me imagino que estará haciendo un montón de tragos Lo vamos a tener mañana por aquí por día a día Entonces Intento retirarle todo lo más posible ¿Pasa algo? Si nos queda algo de ese tejidito No, no pasa nada Pero va a ser algo que justamente Cuando aparezcan estos churrasquitos Que van a aparecer de matambre Esto va a ser algo que no va a ser lindo a la vista Pero aparte Es difícil de masticar Es como Hace que el matambre quede como un poquitito más Chicludo básicamente Entonces Le retiramos así Eso Que en este caso Ya casi lo estoy terminando por acá Así de esta manera Y ya tengo Por lo menos Mi primera pieza de matambre limpio Si yo quisiera Voy a hacer un matambre arrollado Lo dejaría así limpito De esa manera Lo pondría de este lado Pondría acá espinacas Zanahorias Huevo duro Pero todo eso Arrollaría todo esto así Con ese relleno Lo ataríamos Lo envolveríamos en una mallita Y lo agarriríamos en un montón de horas Esto hoy El plato que vamos a hacer Es matambre a la leche Entonces me empiezo a cortar churrascos Que vayan a ser aproximadamente La porción que nosotros vamos a querer Me voy cortando entonces Unos churrascos longitudinales De esta manera ¿Por qué lo vamos a trabajar con leche? Bueno, esto es un secretito Los amigos franceses Que son los primeros que empezaron a cocinar Muchas carnes en leche Se dieron cuenta Que cuando uno dejaba Una carne macerando leche Durante muchas horas Esa carne quedaba más tierna No sabían cuál era La explicación técnica De lo que sucedía Y un poco la explicación técnica De lo que sucede Es que la leche Tiene un compuesto Que se llama ácido láctico Que es uno de las tantas cosas Que tiene la leche Ese ácido láctico Hace una reacción química Con la carne del matambre Durante todas las horas Que están remojando esa leche Y hace que la carne Se cocine Entre muchas comillas Químicamente Entonces Esta pieza de carne Que cuando iría al fuego Generalmente Se contraería un montón No se va a contraer tanto ¿Por qué? Porque esa cocción química Ya rompió un poco Estas fibras musculares Ya le hizo un poco Una cocción Entonces fundamental Es dejar en leche Toda la noche ¿Qué es lo que le vamos a poner Para dejar en leche? Yo ahora me voy a limpiar Esa otra perecita De matambre por ahí Bueno Yo le voy a agregar Todo lo que le agreguemos En esta parte Le va a dar gusto Un poco de ajo y perejil Un poquitito de orégano Y un pelito de sal No le agregamos mucha sal Porque es un pelito de sal Después podemos llegar A agregarle más cantidad de sal A la hora que lo mandamos Al horno Y le agregamos leche Así Literalmente Y lo dejamos hacer lo posible De una noche Para otra Para que se ablande Para que justamente Quede blandito Yo hoy lo que hice Con este matambre Que ayer preparamos De esta manera Lo dejé toda la noche Aquí en la heladera De día a día Justamente Y hoy ya lo puse En el horno Como les comentaba Desde tempranito ¿De qué otra manera Se puede hacer un matambre A la leche Si no es al horno? Bueno Se hace a la cacerola Matambre a la leche A la cacerola Es una receta también De algunas casas del interior Que no poseen horno De la misma manera Que esto yo ahora Les voy a mostrar Como lo llevamos al horno Se pone a la cacerola Se deja cocinar Durante dos o tres horas Queda también tiernito Lo único que no sucede Voy a sacar un segundito Del horno Vamos a hacer así Venga para acá Es que no se generan Estas costritas Que yo estoy queriendo Mostrar acá A este matambre todavía Le falta un poquitito Que es En la medida que uno Lo coloca en una asadera Con la leche Se empiezan a generar Unas costritas con la leche Entonces ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir girando Estas piecitas De este matambre Que yo lo puse En el día de ayer En leche Y hoy en día Lo que estoy cocinándolo Es al horno Muy muy lento Lo que va a entrar A pasar aquí Es que la leche Se va a entrar A coagular Van a entrar a aparecer Así como unos grumitos De leche que está bien En mi casa Mi abuela Lo que hacía Al final de esta preparación Es batía Un par de huevos Se los agregaba A esta preparación Cuando iba al horno Y de esa manera También se coagulaba Un pelín más rápido Yo me voy a colocar Esto nuevamente En el horno Y lo voy a llevar Para ahí Dame un segundito Me voy para mi horno Vamos a volver A colocar el matambre Porque aún le falta Un buen rato Y lo vamos a poner por acá ¿Qué es lo otro Que tenía preparado Para el día de hoy? Tengo una asadera Por aquí abajo Opa Nos dijeron que el amigo Fata Iba a venir hoy Por el canal Con lo cual dije Me voy a hacer un bollito De pizza muzarella Que es esto Que tengo por acá Me voy a colocar Un poquitito de aceite En mi asadera Y le vamos a preparar El Fata Para cuando llegue Una buena Pisita muzarella Hecha en el momento Tal cual como tengo acá El bollito Lo voy a partir a la mitad Y lo voy a extender Así con las manos Bien sencillito Voy a aprovechar el aceite Me voy a extender Esta pizza así Bien sencillita Con las manos Vamos a hacerla No tiene por qué ser Ni redonda ni cuadrada En una forma ahí aproximada Le voy a armar bien Los bordecitos Así de esta manera Y va a salir Nuestra pisita Muzarella Para el momento Que venga el Fata Lo recibamos Con este pan calentito Con salsa de tomate Por encima Me limpio mis manitos Le vamos a colocar Un poco de salsa De tomate por encima Bien sencillita Esta pizza Bien rapidita Un pelín de orégano Le voy a dejar Leudar Apenitas Un toquecito Y después Me la voy a llevar Al horno Que por eso Me puse la asadera De mi matambre Un poquito más arriba Para poder justamente Colocar esta pizza Muzarella En el estante de abajo Me voy a llevar Esto para el horno Bueno Pronto Pronto Nuestro platito Un detalle Que yo quería contarles Que es sobre esta herramienta Que aunque no crean Es un tema Para hacer el puré El puré No se puede hacer Con batidora Esto ninguna vez La brama La he pasado con Fito Fundamental Para hacer un puré Pisar Pisar las papas Si uno lo hace Con una batidora Se rompe parte De las moléculas De la papa Y hace que esto Quede todo a líquido Entonces si queremos Un puré Cremosito Así De este estilo Más o menos Me dice Coco Que lo probó Justamente debemos Pisarlo La receta De la receta Esto Si exactamente Si exactamente Macerado desde ayer Macerado desde ayer Este es un plato Que se maceró Desde ayer Efectivamente Estos son los que Yo preparé Exacto Estos son los que Estos son los que Estos prepararon Los movitos Todos los acomodé Hizo Todo el acomodito Mirá el resultado final Hoy al aire Cocinamos puré Matamos la leche Y pizza Dos pizzas hicimos De hecho El amigo Fata Se fue comiendo pizzas Así que Fata Saludos ahí Que me pareció Que te fuiste contento Correctísimo Y mañana ¿Saben qué día es? Si Viernes Viernes Saltaron los dos Viernes Y por lo tanto Vamos a tener música Vamos a estar con Rock Marremita Va a venir Diego Y Federico A deleitarnos Con una de sus canciones Y además Es viernes Se viene el fútbol Del fin de semana Y tendremos a JC Juan Carlos Solza Con todo lo que va a ser La cuarta fecha Del torneo Apertura Entrevistamos también A la mejor bebé Del carnaval A nuestra compañera De este canal A Jessy López Que no solo se dedica Al carnaval Sino que aparte Es tatuadora Yo tengo acá Un tatuaje tumbero Y le voy a preguntar A ver si me lo puede tapar ¿Tapar? Un tatuaje de los 18 años Te podés imaginar Que a esta altura Tengo una rosa tatuada En el hombro Es un romántico Empedernido Jesús De la rosa tatuada También vamos a estar Obviamente con Franco Por Chile Que vamos a estar Celebrando el día Del bartende Que hoy nos celebramos Haciendo un trago también Y nuestra amiga La amiga de la casa Que en mi nos visitamos Andrea Lemos Desde Maldonado Nos va a presentar Una nota sobre las playas Accesibles en la costa este De nuestro país Y obviamente vamos a tener A Cecilio Pérez Hablando de carnaval Pero vamos a tener A Nelson Burgo Que sabe de carnaval El rey momo de BTV Que también me dabas El detalle De que hoy se suspendió La fecha La etapa de hoy Ha sido suspendida Por el pronóstico De mal tiempo Así que bueno Lo que no tengo en claro Es para cuando pasa Que había dicho Nelson En BTV Noticias Que salir todo bien La liguilla se definía Este sábado Por tanto No va a suceder Que la liguilla se define El sábado Por motivo De esta suspensión Supongo El domingo Seguramente Porque hay un día Colchón Pero yo eso no lo entiendo Así que no lo voy a decir Yo tengo miedo Que vayamos a decir En un momento Feliz primavera Y feliz carnaval juntos Que se extienda Hasta septiembre El lunes El lunes sería El día colchón Y entonces Si no hay nada Se deja libre O no Claro Por eso Pero si no hay nada Para poner Porque no se suspendieron Fechas Ese día igual Queda libre Antes de empezar La siguiente etapa Eso estaba diciendo Igual anuncia Para que Me gusta entender Coco anuncia El lluvia Para el fin de semana Sábado y domingo No 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 puede llover Basta Por lo menos No No puede llover No No puede llover Es lo que yo le decía Mañana Cerra No faltó hoy Hoy faltó cerra Bueno vamos a ver Que dicen BTV Noticias Muy bien Mañana te cuento Ay que divina que sos Te traigo Te vemos a las 19 Por favor les pido Si no ustedes La audiencia no sería lo mismo A las 19 Junto a Miguel Nogaira Y gran equipo Ay me encanta Gran equipo Nos vemos mañana Entonces viernes Con muchísimo más Día a día para vos Se viste Pero no es como Siempre la mumbia Tenemos prendida Vamos a montarla Hasta que se acaba de día Sigo rulito Que es la mía Salió el sol Un gol Venme la boca Y el alcohol Y impréndelo Y esto se salió De control Y síguelo Y eso se salió El alcohol Y eso se salió Y eso se salió